¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a lo que es de Evil Witting, o de Evil Witting, como le quieren mencionar todos. Vamos a proseguir, nos quedamos en la parte 1 aquí, lo dejamos, y vamos a ver qué onda con esta foto. ¡Ay no mames! ¿Qué es ese puto monstruo? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo sé que consume resistencia, pero si no nos va a matar, no me jodas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Maldición! ¡Estoy atrapado aquí! Quizás no. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Córrele! ¡No me jodas! No sé, pero nos quiere joder. ¡Bruto monstruo! Aquí es adducto de ventilación, vamos a tener que ir a buscar. Ah, pues las ratas, ¿no? ¡A la madre! Ten que ir con cuidado, con cuidado. Troy tratando de irme, pero lento. ¡Demonios! Bueno, no sé si que no esté por aquí la cabrona, ¿verdad? No sé, algo no me huele bien todo esto. Me voy con cuidadito. Está la salida. ¡Vergas! ¡Tiene que ser una broma! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Demonios! ¡Carajo! ¡Te va a matar! ¡Fuerta rápida! ¡Demonios! ¡Casi me jode! Bueno, ya tenemos un cuchillo para defendernos. Muy bien. Pero, ¿qué carajo está pasando aquí? Cuando tu salud se encuentra críticamente baja, la barra de salud se volverá de color rojo. Mientras ocurra eso, la salud se restablecerá de forma automática hasta cierto punto. Se regenerará más rápidamente si Parmela no es inmóvil, así que cuando tu condición sea crítica, intenta encontrar un lugar seguro para esconderte y recuperarte. Ok, ya nos mostró cómo. El problema no es ese. Necesitamos buscar algo con qué curarnos. Vamos a abrir. Exactamente. ¿Dónde estamos? ¿Más vale investigar? Porque honestamente... ¡No tengo nada! Literal, no tengo un carajo. Vamos a abrir esto, que es una nota. La caligrafía de este diario es pulcra y precisa. La anotación final dice... Acabo de recibir la llamada. Ahora sé la razón de todas las cosas extrañas que pasaron estos últimos días. Estamos en el peor de los casos. Pero al menos yo no tengo que fingir más. Lo que vi, todos cambiaron. Es demasiado tarde para salvarlo. Será de poner en práctica mi entrenamiento. Que Dios sepa de sus almas y de la mía. O sea, ya. Jodidos. Un archivo. Ok. Como un mapa. Y aparte es este... Objetivos de la misión. ¿Qué es esto? ¡Ah! Una medicina perfecta. No. Al menos sí me subía algo. Vamos a ver si no hay nada en el refrigerador. Bueno, no se puede abrir. Aquí hay una nota. ¿No? ¿Tampoco? Bueno. Entonces. No. De aquí venimos, ¿verdad? Sí. ¡Perfecto! ¡Una arma! ¡Por fin, carajo! No estaba, pero bien que llegó el momento indicado. Ok, tenemos aquí todo este amistad que llegó lloviendo. Este es el sitio correcto. Lily. Espero que estés aquí. Esta foto, pensé que esta foto se había perdido para siempre en el incendio. Recuerdo cuando la tomamos. A Lily le valía el aliento de algodón de azúcar. Magira nunca estuvo tan guapa. ¿En qué estoy metido? ¿Kidman? ¡Sebastián! ¿Dónde estabas? Te perdimos. No lo sé. Pero esto no se parece a una pequeña y pintoresca ciudad. Aquí está pasando algo malo, Kidman. Baker está muerto. Hay un asesino suelto y haciendo cosas que son. Es igual que en Beacon. ¿A dónde me mandaste? No lo sé. Aquí no tenemos ninguna información. Baker era el líder. Si él está muerto, no es una buena señal para el resto. Sigue buscando. Si reúnes más información, te podría ayudar mejor. Sí. Claro. Claro. Ok, no hay nada más que estos dos. Ok, perfecto. Más rápido, así de huevo. Ok. A un atajo. ¿Me conviene más el atajo? Qué buen de moscas. Pobre diablo. Lo dejaron pudriéndose aquí. Ay, pero ¿a poco no tiene nada útil? No me joda. No te preocupes, Sebastián. Es solo una ciudad pequeña y tranquila. Según. Sí. Demasiado tranquila. Hasta donde cree, ¿verdad? Mira que tenemos un árbol. Un árbol. Un carro. ¿Hola? ¡Hey! Seguro me escuchó. Iré a comprobarlo. No, pues de que te escucho puede ser que sí, que te haga caso diferente. ¿Hola? Eres piel y huesos. Comer. Tienes que comer. Eres piel y huesos. Tienes que comer. Termínate el plato. Tienes que comer. Eres piel y huesos. Tienes que comer. Tienes que comer, ¿verdad? Tienes que comer. No me acuerdo aquí... ¡De carajo! ¡Mierda! ¡Exacto! ¡De carajo! ¡Mierda! 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 ¡Ay Dios! No mami, ya, ya, ya estuvo, ¿no? ¡Mierda! ¡Déjamelo a mí! ¡Voy a encontrarla! ¡Pobre tipo! ¡Mierda cómo le hicieron mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Se ve loco! ¿Pero cómo se le mueve? ¡Oh! ¡Geniales esos gráficos, eh! Está podrido, ya, ¿qué podemos hacer? Vamos a interactuar con la televisión Necesitamos balitas, porque nada más me quedan cuatro Ok, obviamente aquí ya no hay nada Vamos a subir ¿Todo bloqueado? No, a huevo, ¿qué tiene que haber? ¿Esa esquina? No, no, no Estoy lleno de sangre O excremento De todo, ¿no? Estancias ahí putrefactas Aquí hay algo, mira Una mezcla explosiva de nitrato de potasio, sulfuro y carbono vegetal Usada en balas y cartuchos Doce siglos de antigüedad y sigue siendo igual de eficaz Este componente se puede utilizar para ubicación de munición y otros objetos útiles Pólvora Sí, ¿cómo chingas la... Te las voy a meter a... Estás bien ¿Aquí qué hay? No, no me nota En esta casa ya no tenemos nada que hacer No, no Se me hizo muy pequeña para hacer una casa de tamaño Ay, caray, pensé que era un cabrón parado No hay nada, no hay nada Así que, ¿dónde voy? Para seguir el camino, obviamente, pero... Ok Tengo la pólvora, ¿de qué? No hay nada Osurrimos no 55 Escucha la voz de una mujer, pero... No hay problema. ¿Qué es? ¿Qué te subes? ¿No se puede abrir? No. No, o sea, no me interesa subirme. Vamos a la ciudad. No, pues ya, ya vi que consume resistencia, pero es que se me hace eterno acá. ¿Ahora qué? Pues hay enemigos, ¿cómo cabrón? ¿El detalle es dónde? A la madre, ¿cuántos son? ¡Corran! O sea, aquí tienen... Tengo que entrar ahí y sacar la información a ese tipo. Ok. ¡Demonios! Así me la están poniendo pelada. Ok, tenemos que ver la forma... ...de infiltrarnos en esa casa. Una hierba, ok. Tipo Resident, ¿no? Ok, si no hay ningún enemigo aquí me lo voy a chingar por la espalda. Ok. Obtenemos esto. ¡No, cabrón! ¡Bájate! ¡Bájate! Aquí vamos a chingar a este güey. Vamos a hacerlo... Igual que matamos a este cine, nervioso. No llevo ninguna maldita jodida prisa. No, con ese cuchillo de Rambo. ¡Mierda! Ok. ¡Maldición! Con suerte resistirá. ¿Listo? Con suerte, ¿verdad, cabrón? No me dio nada el segundo que maté. Lo que quiero saber es cómo voy a combinar eso. ¡Carajo! Pensé que iba para arriba. Esto está al revés. ¡No te acerques! Está bien. Tranquilo. No dispares. No te haré daño. ¿Lo ves? Puedes bajar el arma. Estoy de tu lado. No eres de Mobius. Puede que no seas una de esas cosas, pero eso no significa que estés de mi lado. Tienes razón. No trabajo para Mobius, pero ellos me enviaron aquí. ¿Has visto esas cosas de allá afuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, las vi. Por suerte para ti, tu compañero se sacrificó para que pudieras escapar. No era mi compañero. Solo era un miembro del Cuerpo de Seguridad de Unión. Su trabajo era protegerme. Y el mío es solucionar un problema con el hardware. Mi sueldo no cubre morir aquí. No soy un soldado. Solo soy un técnico. Lo sé. ¡Quieto! ¡Disparo! Un soldado le habría quitado el seguro. Te lo dije. Somos del mismo bando. Intentémoslo de nuevo. Soy Sebastián Castellanos. Soy O'Neill. Liam O'Neill. Así que no eres de Mobius, pero ellos te enviaron aquí. ¿Por qué? Estoy buscando a mí. Intento restablecer el núcleo. Igual que tú. ¿Sí? Pues buena suerte. Yo renuncio. Voy a quedarme aquí hasta la extracción. No pueden extraerte. No hasta que encontremos a Lily. ¿Quién es Lily? Mira. Todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo. ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que vaya afuera contigo, olvídalo. Estoy en un refugio. Me quedaré aquí a salvo. ¿Comprendes? Puede que tenga una pista sobre el núcleo. Detecté señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo. Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron. Aquí. Escucha esto. Pareciera ser una niña pequeña, ¿verdad? Silencio. ¿Era ella? ¿El núcleo? Eso creo. Pero mi comunicador ha captado toda clase de señales extrañas desde que llegamos aquí. No hay forma de saberlo hasta que localices la fuente. ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla. Cuando llegues ahí, fíjate. Ya lo verás. Probablemente también recojas otras señales afuera. No estaría mal seguirlas para averiguar qué. Ni hablar. Primero el núcleo. Es la única forma de salir de aquí. Como quieras. Sintonicemos los comunicadores. Así podré decirte si encuentro algo. Bien. Sí. Supongo que no dará problemas. Resonancias. Capítulo 3. Un total de 5, ¿no? Aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos. Pero sí. El equipo de búsqueda consta de 5 miembros. Espera. ¿Acabas de decir? ¿Eran? Encontré a Baker. Está muerto. No me sorprende. Localizó una potente señal y fue a investigar. Le dije que solicitáramos la extracción e informáramos de nuestros hallazgos. Dejar el trabajo peligroso para los demás. Pero no me hizo caso, claro. Era el líder del equipo. Siempre tenía que hacerse el valiente. En mi opinión, la línea entre el valor y la estupidez es delgada. Sí. También hay otra línea delgada entre la prudencia y la cobardía. Es cuestión de opiniones. No me alegra su muerte. ¿Qué clase de basura crees que soy? Espero que los demás estén bien. Si encuentro a alguien más, te lo haré saber. ¿De verdad lo harías? Gracias. Te lo agradecería. La misión. ¿Y ya llevas una semana atrapado aquí? ¿Ya pasó tanto tiempo? Maldición. Aquí el tiempo pasa de forma extraña. Y va a ser un sencillo trabajo de entrar y salir. Sencillo para estar en casa a la hora de la cena. Pero esto es distinto a cualquier cosa que jamás haya visto. ¿A qué te refieres? Las cosas se salen de control cuando un núcleo desaparece. Pero lo que está pasando es más que eso. Este sitio se está resquebrajando. Usamos el emisor de estabilidad de campo, pero no funciona bien. Es el emisor de estabilidad de campo. Si te envía Mobius, ¿no deberías saber estas cosas? Afuera es más peligroso de lo que esperaba. ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero no quisiste escucharme. Pues ahora soy todo oídos. Capté una conversación entre miembros del equipo de seguridad de Mobius sobre depósitos de armas. Síguela y encontrarás algo de equipo. Tal vez siguen afuera y te ayudarán. Lo pensaré. Por favor, estoy solo aquí. Me vendría bien algo de protección. Si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara por ti... Da lo mismo. Marcaré la señal en tu comunicador. Síguela o no. Me da igual. Esas cosas son resistentes. Necesitaré mucha munición para quitármelas de encima. ¿Tienes algo más pesado por aquí? Aquí no, pero probablemente puedas encontrar algo afuera. Este lugar se diseñó para ser pacífico, pero Mobius y la artillería pesada van de la mano. ¿Sabes dónde puedo encontrar esa artillería? Allá afuera es un caos. No vas a encontrar un montón de armas pesadas juntas. Di algo útil junto a un transporte blindado abandonado justo afuera. Te marcaré la posición. Pero ten cuidado. Había un montón de esas cosas alrededor. Ok. Listo, ya nos dijo todo este cabrón. Literalmente estamos jodidos. Piezas de armas. Varias componentes útiles para mejorar armas. Ok. Piezas de armas, piezas de armas, piezas de armas. Piezas de trabajo. Ok. Si tomas café de una cafetera, tu salud se reservamos por completo. Una vez usadas las cafeteras, vamos a preparar otra carga perro. No, perfecto. Nos echamos un cafecito para que nos restablezca la salud. Que nos llene al 100. Eso es. Ok. Vamos a ver la mesa de trabajo. Vamos a ver qué podemos construir con lo que tenemos. Falta que no pueda ser un carajo. Ok. Potencia de fuego. Tiempo de recarga. Ay, no tengo ni mierda. Ok. Vamos a investigar. Vamos a buscar cosas porque estamos re jodidos. Este cabreño nos dijo. Esa es la enfermera del 1. ¿Qué? ¿Quién es esa? Mejor vamos a meterlas. Dobla, tío. Vamos aquí ese del espejo. ¿La habitación de Sebastián? ¿La habitación de Sebastián? Nos asentamos, ¿no? ¿Qué pasa? Espera que no le haya cagado. Qué demonios. Oye. Sácame de aquí. Detective Castellanos. Qué agradable sorpresa. Bienvenido de nuevo. ¿Tú otra vez? ¿Cómo es que estás aquí? Podría hacerle la misma pregunta. En cualquier caso, me alegra ver un rostro conocido. Incluso uno que ha visto demasiado. Parece cansado, detective. Puedo ayudarle a recuperarse. Justo como antes. ¿Y qué puedo mejorar? Costo 4.000. 3.000, 4.000, 8.000. 1.200, 12.000, ¿cuál? Me faltan 100. Ay, no mames. No, no me alcanza. O sea. Por ese pequeño jodido detalle no me alcanza. Vamos a guardar. Nos quedamos en el capítulo 3, amigos. Y en el próximo vamos a continuar y buscar más hair porque no me alcanza a probar nada. Me despido y nos vemos en el próximo. Bye, bye.